este roso también este que es viejo yo pero no deja de florecer me gustó muchísimo con este color tan rojito y mire está aquí también esta variedad a quitar las gafas para observarlas mejor es como de la familia de las begonias por hermosa pero mira quitémosle este bichito que tiene acá porque se siente la con él como pero mira como tiene las hojas de curiosas y como un moño porque yo he visto otra millonaria pero más suéltica la hoja por eso 12 años 12 claro que estaba ahí pero nos gusta no nos encanta la cortina que se ve hermosa en eso es un ficus este grandote es un ficus que también tiene que tener muchos años si amantes de las plantas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy César Correa y como viste en el título hoy que tengo un tema súper interesante hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo como lo viste en el título seguimos recorriendo jardines del campo colombiano espero que disfrute mucho este vídeo también te quiero invitar para que me sigas en mis redes sociales que te las dejo por acá abajito no quiero demorarme más para que sigamos recorriendo los jardines del campo colombiano ahora sí amigos comencemos este anturio que está aquí se llama anturio eso es un anturio pero es un anturio de hoja como pañueleta eso pero es un anturio de hoja porque los que usted tiene un anturio de allá pero de flor ese que tiene de roja pero no es una pañueleta no es más ese es caro verdad si tiene un tesoro ahí y no sabes esto que es doña Marta voy a cuidarla mío tiene que cuidarla ese le pasó ya la flor ese moradito pero no es como llama palito ahí está una camila eso sí también está una jefe en vaca pero mira que tiene muchísimos hijos también y eso sí familia doña Marta entonces toda la vida le han gustado las plantitas este es un cafeto sí toda la vida le han gustado las plantitas y cuál es la planta más vieja que tiene acá en su jardín que se diga a viajar a tengo hace años no no sabe cuál la más vieja varias yo creo que tiene mucha claro sí porque mire por ejemplo esta bromelia está muy grande yo creo que ya tiene ese tiempo está así está aquí que es la flor pluma indio eso pluma indio y la flor sirve así que para los nervios verdad y miren por acá un balazo una monstera deliciosa es ésta metámonos por eso que es un orquídea y esa también es otra esta es otra orquídea y una araña más linda y tiene un aroma delicioso ya de cuánto no le florece le floreció hace poco no si está que está así ahora como un mes que floreció florecita y miren estos días la deshijaron los muchachos a sansevieras las tiene grandotas está también latinaje tiempito cierto cuál así porque la tiene muy linda y esa cómo llama esa es una sansevieras pero le dicen espada de san jorge también le dicen lengua suegra pero el nombre científico es sansevieras y hay muchas variedades de eso yo tengo de tres y esta es muy resistente esta planta de dentro de la casa en el sol en todos lados es súper resistente y esta es familiar del dólar y es una glaonema es el nombre de esas verdes a un dólar rojo vean por acá ella tiene muchas plantitas no pero es que no si se han acabado porque como esto se llena de agua se salió del río y todo esto se llenó claro me secaron muchas es que ha llovido mucho sí sí pero cuando se salió del río que anduvo todo esto y usted para que utiliza esta fibra de coco para las plantas o no sí para echarle a las a los anturios a los anturios se siembran con eso sí es verdad vean por acá hay una corona de cristo súper grandota mmm usted como la conoce corona de espina o corona de cristo pues como le dicen varios nombres y usted con qué nombre la conoce esta pues sí la la corona de cristo y los clavos de cristo están por ahí pueden decir estos días vean por acá hay pañoletas que son caladium son qué caladium el nombre científico es caladium pero acá los conocemos como pañoletas y usted tiene varias variedades porque ya las observe ahorita y muy bonitas vamos a quitar las gafas para observarlas mejor mire también como tiene bonitas estas esa es cúrcuma de jardín esta es una cúrcuma y esa también esa es cúrcuma de jardín y aquella que está retoñando es de la que le echa uno a la comida esta no aquella es la chiquitica de acá palé y sabe que usted se pone a hacer jardinería aquí y aquí entretiene un buen rato vale sí pero estos días están como yo era ponerme a veces pero no amanecí con dolor en las en las rodillas vea este roso también este que es viejo yo pero no deja de florecer si usted les echa algo especial o no solo agua y mire el cacho de venado que tiene ahí también ahí viene un cacho de venado también y todas esas que están allá son orquídeas cierto de flor amarilla esas que están aquí en este palo acá esas ya las que están allá orquídeas sí de una flor amarilla cierto una flor amarilla mirá tan borrachero mirá tan borrachero ay de qué color es esta flor este es blanco y el de allá rosado rosado mirá tan bonita flor mirá tan bonita flor y este en el borrachero no ese es ese pero el agua lo ha este es bien sabe cuál será aguacate ah esto es un aguacate aguacate que tiene la pepa y salas mirá tan linda esta florecita amigos ese es un pique flor de muerto le dicen si y en México es muy conocida esa planta y esto es un cal es medicinal para qué sirve sirve para el dolor en los los huesos y para y usted la ha tomado la y se ha tomado esa no tomado unos pañales vea y esto es un calanchoe calanchoe esa es de la familia de esta es que esta como estos diez de esta vea fumigaron y le echaron ah yo si dije esa viene y cuál era la hoja santa no esa si no sé doña Marta y también es familiar de esta vea si tiene varias variedades y de esa vea de esa vea ay de esa claro dicen que esa es buena y es que para el cáncer eso sí y esa es que hay de una tengo de tres tres variedades pero es que lo que pasa es que como la fumigadera como fumigaron siempre el viento trae y me las claro y mira aquí también tiene otra orquídea esta otra orquídea es que no tiene que mirar es de aquella hay morada tengo una morada morada oscura que ay pero es que eso lo persigue mucho la hormiga cuál la orquídea ah sí no y usted le echa algo a las hormiguitas doña Marta o no pues yo les echo aguafá o ese matón o hay las hormigas mira que por acá está este es un croto eso sí este es un croto este también y este también es un croto pero este croto aquí tiene una tiene bromelias la hormiga se las come ah sí de esas grandes de aquella vea esta tenía y le arranqué todo eso y mira que esta es una calaté la tiene muy linda esta doña Marta mira calatéa y la tiene hermosa también calatéa calatéa sí y a vergonia qué tal el tamaño le pone bolas a la vamos a meter por aquí con mucho cuidado y no ir a pisar nada no porque quiero que mis amigos vean esta vegonia mire qué vegonia tan impresionante pero no ahora no está florecida esa florece harto cierto sí mire tengo de esa de aquella cuál dónde está la otra aquella sí está florecida ah sí mírala por acá por acá está florecidita y este es un anturio y la blanca y mire una blanca esa también me gusta mucho esta matica blanquita ah sí vea ya y aquí hay otra begonia esa también esa florecidita vea ah ya le están cayendo ya le está pasando y esa es de la misma cierto que sí sí la misma de esa vea esa peperomia como la tiene bonita pero a ella le cayó aquella se cayó y la tiene linda amigo miren esa peperomia ve no ve para dónde vas hombre metida vele metida para dónde vas ella está muy linda vea más pañoletas tengo que arreglar aquella se cayó esta es una alocasia vea se llama alocasia amazónica poli se llama esta vea pues los nombres de las matas mejor dicho uno necesita mucha memoria porque ni yo me acuerdo de todos los nombres pues sí y esto es un novio un geranio sí ahora es que no están florecidos se me han ido acabando es por esa llovedera la llovedera sí se van pudriendo y se va y mira lo que me encontré por acá que hay un anturio con una florecita un anturio de pequeñito un anturio mini que lo arranqué ay que beso tan lindo de una Marta ve esta bonita una palmita una es como una palmita aquella es una palmita también y aquella esa son recuérdese en este momento el nombre exacto pero son como dracenas 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 y mire la palmita que me estaba mostrando aquí doña Marta es muy bonito este color es como rosadito eso sí para que encaje hermoso es que tengo que sacarla de ahí porque yo las clavo y ahí prenden y entonces cuando ya prende la trasplante a otro lugar sí para en materas porque es que como se moja se llena y vea doña Marta esta también es familiar de esa que le dije que llamaba calatea pero esta es otra variedad eso sí linda también y más pañoletas vea y este de otra ah esa otra variedad de la sansegueira eso y aquella vea esa yo nunca la había visto esta muy linda y esta otra variedad de calatea vea ah es calatea también también pero es otra variedad florece pequeñas es pequeñita venga metámonos para que antes de ir allá esta traescantia tan bonita aquí hay otro aquí hay otro croto vea sí es que apenas está en esa porque las hormigas no y caracol africano vea no les llega por acá de caracol caracol no las hormigas miren que hermosura esta pañoleta esa ya me es que no cinta esa es una cinta pero no esa es traescantia porque las cintas son un poquito distintas eso sí mira aquí tiene varias pañoletas blanquitas esas están muy lindas esta me gustó muchísimo con este color tan rojito eso sí es como del color y mire esta aquí también esta variedad bueno aquí tiene otro de los anturios que le dije que eran caros para que no nos va a regalar ah yo no sabía no tengo es que sacarla de ahí porque es que ya ahí está muy estrecha y que no le de sol y esta es una alocasia no recuerdo el nombre pero esa también es alocasia ah esa la pues ahí la machete vea la otra variedad que yo no conocía de Sanseguideira esa está muy bonita está súper linda vea esta florecita de quesera esa es de esa sí que florece pero ya ahora esta también tiene una variedad que es un cam... que tiene unas rosas también unas rosadas así yo no me acuerdo el nombre esa la tiene muy linda la tiene hace mucho tiempo no porque está grande y bonita te pensaba que estaba por allá en el lado del sol y... usted la sacó y esta es una una garza variegada una garza variegadita y tenía... ¿cómo es que se llama? la cuna de mo... ¡ah! pero yo la vi por aquí una grandote para crack allá adentro allá adentro lo que pasa es que la mía se torció así y entonces yo la moché para que volviera otra vez a ese y la clavé en el piso y después dejé una en una vasija la esa que venezolana sí, sí yo tengo unos favoritos reales y también me toca aquí encerrarlos porque me comen las matas horribles bueno que matas tan bonitas mira esas pañoletas ¡Chao! ¡Chao! ¿Cuántas pañoletas tiene? pues hay como de tres nada más porque hubo una que se acabó esa blanca está muy bonita esa grandota no, tiene cuatro ah, cuatro con la rosadita con esa allá sí qué hermosura sí estas son orquídeas, ¿cierto? sí, son orquídeas ¿y cuál es tu planta favorita de su jardín? pues a mí todas me gustan yo las quiero por igual vea y ese anturo también mire esta hoja tan impresionante esa es una planta que crece silvestre por acá esa se llama col de monte col de monte, sí linda yo la tengo pero tengo la hojita como así está pequeña es que hay una que es pequeña y esta es una camila, ¿cierto? sí esa es camila esa es camila esa de allá son calateas esa que es que es cebra, esa rayada sí, sí y miren esa esta begonia tan linda tenía una como gris y se acabó también es que ya se van acabando también sí, ahí están las trasplantadas y si alguna vez le cae alguna plaga que usted diga pero qué plaga me acabó las matas ah, sí, una como un polvito blanco que les cae ah, cochinilla algodonosa y como la cura no, pues yo le he echado aguafá a veces con límpido el aguafá sí otra vez es el aljumigo con decematón ah, sí, también vea esta begonia tan linda esta otra begonia y esta es otra begonia esa es otra begonia, sí hay varias begonias esta es otra begonia esa es otra, sí yo la llevo a ella mira como acá antes luego acá no hay vea y esta también es esta es otra variedad esas que usted llama cebra pero es de otra de la misma especie pero otra variedad sí esta también es otra begonia sí porque aquella es que es que gitana esta, sí esta es una gitana miren qué hermosura si no que tenía uno rojo y se acabó quedó apenas y el de arriba qué color es bueno, ese si será blanco también o rojo porque no ha florecido ve que planta tan hermosa es esta ah, esa yo creo esa yo creo que es como de la familia de las begonias porque hermosa pero mira, quitémosle este bichito que tiene acá porque este si se la come sí este es un gusanito vea sí si no, este le va comiendo las hojitas las hojitas vea él como ve de ese gusano vea él se le come las hojitas sí y aquellos pues son anturios que había mucho anturio pero la hija de los como ella es la que me colaboran sembrando y todo eso y dónde está ah, vea por aquí acaba de ver anturio sí, a mí con las matas ajá pero yo creo que por acá no las hemos visto todas venga miremoslas ah, esta es un garza, ¿cierto? garza, sí las garza se han acabado mucho yo tenía variedad de garza y se han acabado también aquella de allá esa que está junto de esa pañoleta es una garza que es que de olor está allá sí, florece y huele como a claudio de olor, como a esto y mire que allá tiene novios también geránimos ah, sí novios también se acabó yo tenía afuera tenía los dos lados llenos de diferentes colores ¿verdad? también se acabaron se le va acabando sí, porque desde que uno está enfermo no los cuida claro y mire ese lecho también tan bonito que lo tiene sí ese también estaba frondosísimo sino que arreglando las matas pues le cortaron y usted qué sustrato le he hecho usted cómo lo prepara no, yo así vitaminas y todo eso casi no le he hecho pero cuando mezcla la tierra le hecha palo descompuesto eso palo descompuesto sí, también vea esta ah, mire aquí también esta orquídea tiene puro palo descompuesto palo viejo y las plantas jaman eso venga yo quiero mirar por acá atrás que no me quiero perder ni un detalle porque uno andando por ahí se va encontrando plantas mire esta begonia también tan linda ah, sí, esa es otra begonia y mire esta planta mi abuela me habló de ella le dicen rayo de luna rayo de luna mi abuela me dijo yo quiero un rayo de luna y yo nunca la había visto hasta que la vi por allá en el monte en Ceilán y me traje un hijito esta también el sol también las daña esta es biefenbaquia y esta es venenosa sí, esa pica en las manos sí, sí tiene como una leche que puede ser nociva y vea esa también es otra begonia sí y esa de ahí se llama jade este es un jade sí este es el mismo que tiene allá cierto sí hay varias muy linda vea por acá hay coronas de espinas o coronas de cristo ay mira esa tan rara como se llama esta esa es una millonaria pero mira como tiene las hojas de curiosa sí, como un moño porque yo he visto otra millonaria pero más suéltica la hoja sí, vea por ejemplo aquella es una grande esta esa es otra millonaria allá para el lado de allá hay otra mira y eso es puro bambú ¿cierto? pues yo creo que debe ser bambú o guaduy ya le dicen vea esa de ahí también es otra millonaria y usted cada cuánto de las está regando pues yo cada que las veo secas yo les doy vuelta y las toco y las veo secas y entonces les echo agüita no porque si uno le echa demasiado se dañan hasta la otra millonaria sí sí, más allá hay otra la tradicional más para acá ah mírala sí o sea tiene varias variedades de millonaria sí y chefleras vea esta es una cheflera sí, una cheflera aquí hay otra de las mismas o sea con qué nombre conoce este que pues de uno le dicen ensueño ensueño otra espuma de mar lo tiene bonito yo también lo tengo sí y esa de allá es una orquidecita mire esa de la flor de allá vea ay qué orquidia tan hermosa mira esta flor orquidia de tierra miren amigos qué hermosura de flor miren y estas también son calateas también es una variedad ah sí igual que esa que tiene ahí vea esta muy bonita todas las plantas a mí me encantan y esta pues yo le digo esta florece blanco yo le digo azucena porque pues con ella nombre la conocimos ah sí, 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 cuál es sí, sí, cuál es azucena mire cómo tiene esa también de frondosa sí uuuh antes bajaba hasta el suelo sino que la cortamos sí las plantas son muy lindas ¿cierto? sí, ellas sí ¿cuál es la planta más viejita que usted se recuerde que tiene? muy agradecidas pues es que ya viejitas viejitas así pues esta es una de las viejitas yo nunca había visto esta tan corrugoncita y tiene crotos vea un mundo de crotos y para allá tiene tiene variedades de crotos sí mmm mira y esta usted hizo esto no, eso lo hizo mi esposo mire, muy curioso él es un árbol de navidad ¿cierto? sí y miren que ella aquí tiene muchas variedades de croto amarillo el otro me hace falta de los de hojita menudita porque una vez yo tenía como de tenía de unos que son la hojita del gaitica y como atornillada y todo eso sino que una vez trajeron unos costales de aquellos untados de uria y los lavaron en un carro y me echaron eso quedaron tostaditos vea vea corona vea que hay otra corona de cristo con un cactus que hay una cannabis es una marihuana una maticada de marihuana este croto está muy lindo sí ¿y eso qué? están ¿y usted los tenía de muchos esos crotos? pues sí los emperios de que estaban así pequeños lindos muy bonitos y aquella planta pues aquella planta me la dio una señora ese palito es que sirve para el azúcar este ok eso es de ah este de acá vea que sirve para el azúcar vea aquí tiene las gallinitas el gallo está muy lindo esa es como parecía una corona de cristo también porque tiene tiene espinas lo mismo sí esta chiflera está muy linda también sí es que como que es de sol sí ya le va bien en el sol sí parece un lirio y es ajo huele a ajo y todo eso abajo de jardín pero huele a ajo que la hojita o el bulbito pues todo porque la hoja también ay sí huele a ajo sí huele a puro ajo esta hojita sí vea también hay una ay qué hermosura esta orquídea sino que yo no sé como que está por ahí no era esta no yo creo que sí puede ser de esa yo creo se tiene unas begonias allí grandotas también acá bebé y este pues es romero ay sí a mí me encanta mire esos clavelitos cierto sí clavellina le dice qué hermosura y esto es penicilina esto es de remedio ay se tiene también muchas plantijas de remedio medicinales sí y por acá está fea por la lluvia que se estaba dañando este es un este es toronjil ay huele más rico huele súper rico y este es un es mejorana tiene todo acá usted todas huelen rico mejorana me gustó veis como esto es una sauco este no es caballero de la noche no es sauco pero mira que parece el que huele de noche sirve para la tos para baños para esto es pringamosa esa es una matica de pringamosa sí amigos para que la soben bien bueno en las manos jajaja por donde sea por donde sea para que los haga gritar ya se ha sobado con esa plantica sí limpiando claro uno a veces la te rosa con ella y la de alergia ella es muy linda yo la he visto como rellenando caminitos sí qué linda le dicen que es que que la escobita de la virgen ahí blanca tenía las dos y la blanca se secó venga iré muéstrame esas que tiene acá esa es otra begonia vea ah sí hermosa y esta que tiene acá es epipsea usted tiene varias variedades de esa sí por ahí hay varias nosotros le dijimos es que es que caracola aquí hay una que es diferente vea y echa una copa morada y que matica era esa vea acá echa ya se le ha caído vea es una copita morada yo creo que debe ser de esa misma familia esta y no le sé el nombre y este pues es un castillito tan lindo diferente al de allá vea vea sí ese bajaba hasta abajo también y mi hija lo cortó esta es que es que es que conga o yo no sé cómo es que le dicen a esta también sí pero es una peperomia es familiar de esa que parece una sandita que está allá es familiar de esa la otra pues le dicen careburro y esa es una alocasia la hoja larga es una alocasia amazónica poli y la que está bajito que parece como que una arañita es una alocasia cuprea la que parece la que está en seguida la que aparece una sandita y este yo le digo que es que garrapato ah es el que tiene unas bolitas rojas cierto sí le dicen bonsai también bonsai y esta es una palmita y que no sé qué será esta sí tampoco sé cómo se llama mire que hasta en el suelo se nacen a veces mirala sí esta es la alocasia cuprea que le digo esta es hortensia sino que la hortensia pegas en frío y de qué color es esa flor como blanquita ay debe ser linda se le dicen hortensia sino que esa pegas en frío esas son anturios más anturios vea aquí vi un anturio de hoja verde sí hay muchas maticas que no este es fosforito ah sí esas son bromelias bromelias qué tal este lechote que tiene usted acá tan hermoso ah sí ese le dicen que es que nido de aves nido de aves sí y esas de acá también son begonias y esas que es que dólar dólar chino sí 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 una mala madre vea a la madre una cinta a la madre y esa es violeta violeta al sol y todo está con usted y a éste le dicen coleburro sí está muy linda eso como es que le dicen suculenta una suculenta y la tiene no sé cómo llamas me la regalaron yo la sembré y la tiene muy bonita y ésta le dicen porcelana y linda también la tiene y esto que es que los hacen para el dolor de oídos y es decir que no es verdad no sabía pero está muy bonita y los lirios que hay ahí afuera ay ese es un rosadito de flor rosada cierto y mire qué tal esa que tiene aquí grandísima ese es un dólar eso es un dólar sí y ahí es palmas y puras palmas arecas secas pero a mí me gustó mucho esa vegoña que tiene allá grandísima sí súper linda está hermosa una vegoña como crespa y esa de las hojas redonditas y allá las hojas como lirio grande el zapatico ah sí ese es un zapatico no me como tirar ellos se secan entonces uno coge y echa la semillita y echa la semillita para que vuelvan otra vez pero que hermosura como ya como se dirá a pelechar a brotar a brotar y entonces esa sí nos la salieron a regalar para la fiesta de la madre que hermosa entonces usted me estaba contando que esto es de tres hermanas sí usted y otras dos hermanitas sí a estos jóvenes a ellos les gusta sembrar para tener así en dos coquitas son romero romero y huele súper rico y entonces toda la vida se han dedicado a la muerte de mi mamá y su mamá ya falleció ella falleció hace dos años es una herencia de su mamá eso sí una herencia de mi hija querida vea esa también está muy bonita como es que le conozco no no eso sí yo tampoco me acuerdo el nombre en ese momento pero yo sé que esta planta es tiene hay de flores rosadas sí hay de varios hay varias tonalidades sí qué hermoso era este patio mire es que hay una una orquídea florecida que está terminando la floración ah esta es una orquídea sí y cada cuánto las están regando con este invierno no mi hermanita casi todos los días le he hecho un poquito verdad la que no está sí la que no está no es que como estaba allá no es que yo hoy no he hecho nada porque me llamaron de la EPS esta estaba muriendo esa es como una cintica una cintica sí a mí parece tan linda esta esa es muy hermosa el color es hermoso no no lo tengo presente pero amigos no se olviden dejar sus comentarios y dejarme ahí cómo se llama esa plantica esa es una cheflera pero esto sí es mentira esa sí esa no pero esa es una cheflera que se ve que la tiene hace años ella no es nueva está bonita hermosa hermosa se ve como se ve como una cortina amigos es que tienen que prepararse porque acá de verdad son amantes de las plantas y tienen la casa con más plantas que yo creo que yo miren esto es un filoendro que también está él está en una matera sí en una matera y mira cómo se ha ido creciendo y él está feliz ahí sí a él le encantó ahí porque mire cómo crece está hermoso y acá están estos ojos ¿le están los ojos? ¿le enciéndolos? sí 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 los puede prender la lucecita de vida chévere ah bueno sí buenas ¿cómo está? muy bien aquí que me viene a llevar disque sus plantas los helechos los helechos aquí hay varios helechos y una cinta sí mira aquí no es este también tiene dólar pero yo íbamos enamorados de esta a mí me parece esta cortina que es natural amigos miren qué hermosura de espacio la cortina ahí parece tan bonita eso es un filodendro limón le dicen filodendro limón le dicen filodendro limón y miren amigos como ha cogido este filodendro ahí hermoso ¿cuánto tiempo más o menos tienes a plantica? por esos 12 años 12 claro sí fue cuando mi mamá cumplió esta semana y estaba ahí pero a nosotros nos gusta nos encanta la cortina claro que y más se ve hermoso y miren este helecho también este es un helecho costeño el nombre científico es microsorum postulatum pero está hermoso miren como le brillan esas hojitas amigos vea por acá ya tiene eso es un ficus este grandote es un ficus que también tiene que tener muchos años sí uff y ojo que nosotros lo estamos cortando porque él le acaba con la casa sí ojo tiene mucha raíz ah por la raíz entonces nosotros cogemos y lo cortamos y volvemos otra vez creo que ella se pone feita triste cuando cuando lo podan yo no lo sé pero fue porque no nos preparamos a la casa claro por la raíz ay pero solo tienen una materita sí pero no dijo hijo echa las raíces ahí pero miren que hermosura de planta por acá hay col de monte le dicen a ese cierto vea una aloe es como una familiar de la sábila estos son garzas sí pero estaba triste garzas porque es que hagas garzas más sedientas y cada rato hay que echarles agua vea amigos no ustedes tienen muchas plantas bonitas esta es la misma variedad que está pegada a la a la como a la a la ventana entonces queremos que se ponga toda tupidita ahí no y se le va a poner tupida porque va por buen camino más o menos cuántas planticas tienen ustedes no saben no 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 hijito no nunca las ha contado no verdad eh pero vea que hermosura esta también es otra garza otra si aquí no y no como garza eso también le falta agua esa otra garcita también este es un Miami vea este le dice el mami yo con que nombre lo conoce no con Miami sí pero es que le junto que pueda atrás es un monte sí 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 es un monte en otras partes mire ese lecho también está muy lindo y ahí está con pura estopa de coco sí está con pura estopa de coco sí miren que hermoso bueno aquí sí que regalos manualmente porque aquí sí no se riegan natural no 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 sí hay que echarles con él pero mira esa cómo está ese acá no lo has visto acá hay otra hijo vea hay de las dos hay de las dos hay de las dos hay de las dos y lo tiene lindo también tiene cuánto tiempo más o menos no ese no tiene mucho tiempo pero le ha crecido harto lo consiguió grande no 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 lo trajimos así amigos quisiera que estrenan aquí conmigo oliendo esta planta porque huele tan rico que lindo yo lo tengo también pero mira que a mí apenas me está creciendo qué hermosura todas esas flores que se ven acá y ustedes también tienen acá otras planticas sí pero a mí me gusta coger y yo les echo allá para que eso sea bonito allá por encima muy lindo allá al frente también la arreglan ustedes sí nosotras también la arreglamos qué hermosura y este pastico me gusta mucho porque él es lindo sí él es muy hermoso él es lindo y las lomitas cierto que ven tan lindas se ve hermoso sí oye dicen los niñitos ay esto parece una selva pero hermoso me parece que esto le da mucha vida a una casa eso en esta casa se ve bien porque eso si no tiene lujo así es linda con la matica y mire qué hermosura esta de acá estas son de la misma variedad pero distinta o sea son diefenbachias estas le conocen diefenbachia camila esta es una camila y esta si no sé qué variedad sea jades jades más combinadas jades una palma de coco ¿sabes cuánto tiene ahí o esta? no está tan bien no, no, no si hace ratito la tengo ahí sí y eso que es cilantro sí, cilantro verdad hasta maticas de cilantro tienen acá mis amigas vea no, qué hermosura de espacio nunca me imaginé que eso fuera así por acá no, pues ya fuera a ser solamente se imaginaba claro y eso tenemos visto afuera venga, miremos acá afuera vea esta son que aquí tiene dólar si el dólar la glaonema la glaonema perdí esta es la misma especie pero hay distintas variedades y la cintilla y esa otra vez el y mira que aquí a pesar de que no hay mucha luz no es como está bonito está bonito y es el hecho que con esas ojos así hermoso te tapa todo eso ahí lo veo lindo lindo todo ah bueno hijo este garzón está hermoso ¿cuánto tiempo tiene ahí? mucho tiempo también ah ese sí me acuerdo cuánto tiene ese tiene ocho años y está lindo porque me lo vieron cuando cumplí los cincuenta y tengo ocho pero entonces eh usted le o sea le ha crecido mucho lo regalaron pequeño sí pequeño ¿verdad? sí pequeño la cepita verdad y miren por acá amigos ese filo de él como se ha enredado esta es la casa de los filo de él jajaja sí, sí tiene harto eso qué hermosura qué bonito ese espacio vea aquí también tiene más filo de engros más filo de engros pero yo lo que ve más bonito es como de afuera de la calle para acá sí, ya grabamos y miren esta monstera esta es un balazo o monstera deliciosa también grandísima qué hermosura qué hermosura pero venga miremos desde acá afuera para que vean cómo se ve hermoso miren amigos qué hermosura villajuana pañoletas por acá tienen ah, sí bromelias y se le roba el matica a veces no, no, no es que el romero sí sí, él les llevaba el romero pero el de acá afuera parece que hay otro romero mire cómo tiene este Miami de gigante no, qué hermoso pero sí tiene muchas matica y me imagino que como hay tantas uno por ahí no va a ver alguna y que no quedará en el video amigos, hemos llegado al final de este video espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté grabándolo para ustedes chao un abrazo y nos vemos la próxima vez chau 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 chau